Ciencia y tecnología, en Sieterías, tu canal, ¡actívate y participa! Bienvenidos a un fascinante viaje a través de los misterios del cielo. En este video exploraremos los emocionantes fenómenos astronómicos que nos guardan en el mes de junio. Desde la enigmática luna de fresa, hasta la conjunción celestial entre la luna y Saturno, nos sumergiremos en el universo lleno de maravillas cósmicas. Pero eso no es todo. A medida que contemplamos estas grandiosas manifestaciones celestiales, nos encontramos con antiguas predicciones y creencias relacionadas con meteoritos. ¿Sabías que en la Biblia se hace referencia a la genjo? Vinculándolo con eventos astronómicos significativos. Descubriremos cómo estas tradiciones milenarias se entrelazan con el conocimiento científico moderno, creando un fascinante puente entre el pasado y el presente. Antes de comenzar, recuerda activar la campanita de notificaciones, así mantendrás atento a todos los videos de información. ¡Actívate y participa! El emocionante recorrido no termina aquí. A partir del 10 de junio seremos testigos de una lluvia de estrellas, las Ariétidas, que prometen de alumbrarnos hasta con 50 meteoros por hora. Sin embargo, desafiará nuestra paciencia, ya que gran parte de este fenómeno ocurrirá durante el día. Quizá logremos captar el fugaz resplandor de estos fragmentos de polvo y hielo, mientras atraviesan la atmósfera. Pero espera, hay más sorpresas celestiales reservadas para nosotros. El 14 de junio la Luna y Júpiter se reunirán en una conjunción celestial, ofreciéndonos una espectacular ocultación lunar. Será un fenómeno único para presenciar como nuestro satélite natural, eclipsa momentáneamente al gigante planeta. Quizás pueda resistir la tentación. En observar y ser cautivado por este evento. Y no podemos olvidarnos del solsticio de verano, una fecha ansiada por muchos, el 21 de junio. El sol alcanzará su máxima altura en el cielo, marcando el inicio de una nueva estación, y celebraciones en diversos países. Será un momento para conectarnos con la naturaleza. Y apreciar la poderosa influencia del cosmos en nuestras vidas. Pero esto no acaba aquí. Te adelantaremos otros eventos astronómicos, imperdibles durante el resto del año. Desde la espectacular lluvia de las Perseidas, en agosto, con hasta 60 estrellas fugaces por hora. Hasta el fascinante eclipse solar parcial del 14 de octubre, que dibujará un anillo de fuego en el cielo. Y no olvidemos las gemínidas en diciembre. Una lluvia de meteoritos, que compromete en alumbrarnos, con hasta 120 estrellas fugaces por hora. Prepárate para un viaje emocionante a través de los secretos del cielo. Acompáñanos entre fenómenos astronómicos, antiguas predicciones y creencias, y también la belleza infinita del universo. Existen diversas creencias y mitos, relacionados con los fenómenos astronómicos, como los meteoritos. A lo largo de la historia, diferentes culturas han interpretado estos eventos, de diferentes maneras. Aquí te presento algunas creencias comunes. Tanto presagios y augurios. En muchas culturas antiguas, la aparición de meteoritos, se consideraba un presagio o signo de algo importante, que iba a suceder. Algunas personas creían que los meteoritos, eran mensajes divinos, o señales de los dioses. Conexión con deidades y espíritus. En algunas tradiciones, los meteoritos, eran venerados como objetos sagrados, y creían que estaban relacionados con deidades o espíritus. Se les atribuían poderes especiales, o se consideraban regalos de los dioses. También meteoritos, como amuletos o talismanes, ya que algunas personas creían que los meteoritos, tenían propiedades especiales, y los utilizaban como amuletos o talismanes, para la protección, o la buena suerte. Se creía que llevar un trozo de meteorito encima, traía beneficios, y alejaba el mal. Influencia en el destino, y la astrología. En la astrología, los meteoritos y otros fenómenos, se asocian a menudo con eventos importantes en la vida. Se cree que su aparición puede tener un impacto, en el destino, y en las características individuales, de las personas nacidas durante esos momentos. También leyendas y mitos. Ya que muchas culturas, han creado leyendas y mitos, en torno a los meteoritos. Algunas historias hablan de meteoritos como fragmentos de estrellas caídas, objetos mágicos, o incluso seres celestiales, que han descendido a la Tierra. Es importante tener en cuenta que estas creencias son parte de la cultura, y la tradición de diferentes comunidades, y no necesariamente reflejan, una comprensión científica de los fenómenos astronómicos. La ciencia moderna, nos proporciona explicaciones basadas en el conocimiento científico, sobre la formación y la caída de los meteoritos. En el contexto de la religión cristiana, no hay una creencia específica en las relaciones a los meteoritos. Sin embargo, algunos cristianos pueden interpretar estos fenómenos astronómicos, a través de la lente de su fe. Aquí hay algunas posibles interpretaciones, manifestaciones divinas, En algunas creencias, los meteoritos son manifestaciones de la grandeza y el poder de Dios, y se pueden considerar como recordatorio de la magnificencia, y de la creación divina, y como evidencia de la presencia de Dios en el universo. También como señales del fin de los tiempos, ya que según algunas interpretaciones bíblicas, los eventos astronómicos, como la caída de estrellas o cuerpos celestiales, pueden ser señales del fin de los tiempos, y la segunda venida de Jesús. Estas interpretaciones se basan en pasajes bíblicos, como Mateo 24, 29, y Apocalipsis 6, 12. La reflexión sobre la fragilidad humana y los meteoritos, también pueden ser vistos como recordatorio de fragilidad de la humanidad, y de nuestra dependencia de Dios. Pueden servir como oportunidades para reflexión espiritual, y la búsqueda de una relación más profunda con Dios. Es importante destacar que estas interpretaciones, pueden variar en diferentes tradiciones cristianas, y también entre las diferentes personas. La interpretación de los fenómenos astronómicos, con el contexto religioso, depende en gran medida de las creencias, y las enseñanzas de cada comunidad cristiana, y de cómo se relacionen, con las escrituras sagradas. Gracias por tu participación y por estar activos. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Un gran saludo, salud y bendiciones para UG Warrior Owers, para Carly's Calvin en Los Ángeles, California, para El Caleño, para José Galarza, para Álvaro Felipe Segura, un gran saludo para C.S., para Elsa Secato, Leticia Gama, para Flor María Cárdenas García, un gran saludo para Ana Elvira Fuentes, para Wilma Rodríguez en Búfalo, Nueva York, en México, para mi hermanita Francelia Reyes, un gran saludo y grandes bendiciones para Leticia Gama, muchas gracias por tus oraciones y tus buenos deseos, para Elsa Secato, para David Galvis Ruiz, Dolores Paniagua, gracias por tu participación, para Gloria Háviles en Estados Unidos, para Paz Cornejo, Maite Santos, para Douglas Alexander Acuña, en República Dominicana, para Yuri Palacios, un gran saludo para Julio Simo, en Chile para Rosa Vargas, para José Galarza, para Franklin Bastidas, para Primer Contacto, para Beatriz Boco, para Rolly Castro, Orlando Bolaños, para Flor María Cárdenas, y para Gillo Águila Real, bendiciones y grandes éxitos. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas, y compartas nuestra información, en 7 días, tu canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!